El Club de Petanca Nuevo Alcón ha celebrado este fin de semana su tercer torneo de bola canaria de Navidad en el campo de Petanca de Carrizal. En el mismo participaron un total de 24 equipos mixtos, 16 de Gran Canaria, 4 de Lanzarote, 3 de Fuerteventura y 1 de Tenerife, formado por cuatro personas cada uno, por lo que se congregaron en Carrizal el sábado 17 de diciembre y el domingo 18 unos 96 jugadores y jugadoras. Después de las respectivas eliminatorias, entre todos los equipos se procedió a jugar el tercer y cuarto puesto y a la vez el segundo y primer clasificado, quedando la clasificación final de la siguiente forma. Cuarto, Club Arimaguada de Telde. Tercero, Amigos del Filo de Lanzarote. Segundo, Huerta Vieja de Lanzarote. Y primero, Club El Carmen de Arguineguín, compuesto por los siguientes jugadores y jugadoras. Liduvina, Natalia, Nani y Asai. El primer equipo clasificado recibió una copa, cesta de Navidad y una pata de jamón serrano cada uno de los cuatro jugadores y jugadoras, mientras que el resto de clasificados recibieron una cesta de Navidad. También hubo entrega de placas para los clubes Las Playitas, Los Chamacos, Arrecife, Los Amigos del Filo y Huerta Vieja, que procedían de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, así como para la Asociación de Vecinos de El Carmen de Lavanda a Huímez, y para la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio, acudiendo el concejal del área, José López Favelo, a esta entrega de premios. Una vez terminado el acto, se sirvió a los y las participantes una paella acompañada de un asado de chuletas.